Estoy en los baños de Cobamo A ver si puedo grabar algo aquí María me acuerda de grabar por ahí al río María me acuerda de grabar Esto es una quebradita que da al río Está chévere esto por ahí María Está bien bonito Por allá pasa el río Mira esa mata María, esas flores Son trinitarias Son trinitarias Esto si uno va a disfrutar del baño Tiene que apagar Sí, qué milagro, ¿verdad? Qué milagro y qué bueno Sí, pero tan lindas estas trinitarias ¿Tú dices que se llama trinitaria? Yo voy a grabar para ahí Qué distinto esto a como yo vine una vez hace tiempo Bien Vengo por ahí, vengo por ahí Vengo por ahí Eso es así Ponme en turno rápido Vengo por ahí ¡Suscríbete! De ventas ¿Aria quieres decir algo? No Ayúdame Dime algo Esto está bien lindo, podemos sentarse aquí Recrearse ¿Cómo? Ahí llevan una familia que quiere bañarse en los baños Aguas termales Aguas termales Aguas termales A relajarse un poco No 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 Hace bien lindo lo Este es el río adyacente a los baños de Coamo los baños termales voy a ver si pude tomar una más cerca del río porque por allí se puede entrar aquí mira si por aquí se baja yo podía hasta bajar conmigo agua por aquí miren que chulería yo voy a bajar hasta allá puedo bajar con la guagua hasta acá fíjate que tiene esfuerzo para subir pero no sé si lo haga esto si me gusta explorar los ríos tengo una joyuela que llega hasta aquí hasta el río mira que chévere está el sol no me deja ver bien pero no importa lo vemos en el vídeo y no sé si la guagua mía pasaría si yo me atrevería a pasar la guagua por dentro del río pero creo que no lo haréis nunca el río va bajando creo que hacia el este de oeste hacia este qué lindas aguas no veo peces no veo peces ni ningún organismo viviente pecesito chiquitito claro voy a seguir por aquí hay jeces hay que tener cuidado veo jeces allá esto es ancho ancho aquí lo vemos en el río La gente se ubica allá en los baños Y no vienen a explorar esto aquí Para mí esto es lo más lindo del sitio Que no deja de ser lindo el sitio de los baños Porque ya los vi, son lindos Es interesante, pero esto no es parte de la naturaleza, me gusta más Me pregunto si podré subir por otro lado más para abajo No estoy seguro No creo, así es que voy a subir por donde mismo baje Un martinete No sé si lo pueden apreciar Y allá están las jeces Las jeces que es unida Parece que tienen una asamblea Están discutiendo el tema de, a lo mejor de Si de ahora en adelante permiten o no permiten gente aquí En los predios del río Porque esto es Lugar de ellas venir a A tomar agua Y no les gusta que las molesten Pienso Qué bueno que no tomaron esta decisión antes Y yo pude entrarle aquí Ha ha Ita Febre ya sube Por aquí bajé Por aquí subo Estoy seguro que muy pocos han bajado acá Muchos se han quedado allá en los baños Y no pasan acá arriba Estoy haciendo entrada A lo que le llaman El puente De las flores Que tengo curiosidad Porque lo he visto en YouTube Y quiero venir Con María y Miles Que me acompañan De allá para acá cojo la bandera Este es el puente Las flores Mira que curioso Vamos a caminar hacia allá Allá abajo se ve el río Una quebradita Yo no la puedo tomar muy bien Porque hay tela metálica Hay verja A ver si puedo por aquí Meterla Sin que me hinque Con estas Una quebradita Bien chula Ahí Todo esto es un monte Hay casa Pero hay monte Mucho monte Y esto cuando florece Esa mata Que están Sobre el puente Se ve lo más lindo Voy a seguir por aquí Parece que por aquí Vive gente No sé hasta dónde Puedo llegar Hasta dónde está El acceso El puente De las flores Es el que acabo de pasar Pero esto por aquí No sé Hasta dónde me lleva No voy a hacer Que salga un pejo Bravo por aquí Porque hay residencia Allá al final No decía No decía Propiedad privada No decía Ni nada Lo que decía Que le venden Limber Ves allá al final Hay una residencia Ahí en la residencia Voy a llegar hasta allí Hay cajetera Por otro lado Que se llega allí Una palma de coco Gigantesca Yo no me voy a atrever Llegar más para allá Bueno Bueno Deja a ver Deja a ver De como yo vine Entonces coge el puente Pero Voy a respetar Y no voy a seguir Por ahí No sé No creo que valga la pena Vamos a virar Regresando Quiero tomar el puente De regreso Para tomar la bandera Que está al final Deja a ver Deja a ver Estoy llegando al puente De nuevo Que lo voy a cruzar En sentido contrario Aquí me tropecé Con nadie Es el final Es un camión Está en una residencia Pero llega en cajo Por otro lado Aparentemente Y entonces Uno llega en carro Porque hay casa Con cajo allí Y de allá para acá Coge el puente Y lo pasa Debe ser Pero nosotros Vamos al revés Cuando puedas Me tiramos Déjame ver Donde la quieres Me gusta esto aquí Y esto florecido María ¿Verdad? Me vean flores Parece que es En cierto tiempo Vengo ahora Aquí está la bandera De mi De mi país Puerto Rico Pues de por terminado El vídeo Aquí en el Puente Las Flores Subiendo Al mirador Pico Que hay un restaurante También En Coamo En Coamo Este es el restaurante Que yo He comido aquí antes Y voy a Subir al mirador He he Subir al mirador Por si acaso No puedo tomar Esto Esta Este paisaje De allá Río del mirador Porque me puede Tapar este ar O lo voy a Tomar desde aquí Bello La bandera Es el alma De la patria Que en el aire Se estremece Y clama Por los hijos Que contempla Y clama Quar Quar Y clama Y clama De la patria Que en el aire De la patria y el mirador una toma más cerca del restaurante, recuerdo que me senté en aquella mesita que se ve por allí y me comí un apio, algo con apio una vista a la redonda de todo este paisaje la costumbre que se tiene de poner candados yo no la he seguido, nunca ando con candados para dejarlos aquí hay muchísimos candados en todas las verjas pero vamos a ubicarnos en el paisaje que es lo más lindo cuando yo vine tomé fotos con mi cámara sony desde el restaurante, pero no subí aquí pero ahora estoy tomando vídeo, que es lo que a mí me interesa pero ya es lo que me interesa, ya no subí aquí pero ya no subí aquí Es parte del Del municipio de Coamo O el municipio como tal María, hubiese venido con tacos Es Miele y no puede caminar por ahí No, no puede Esta cruz Es la que distingue esto Allí está la explicación en la tarta Yo creo que yo la tomé Tomé un video Yo tomo Una No tomé Una toma de la bandera Voy a tomar Una toma de la bandera Desde aquí Quédate ahí María El sol no me deja ver Si la estoy tomando bien Voy a detener el video Voy a tratar de grabar No sé, yo no estaba grabando Ahora que está grabando Mira que casualidad Mira que casualidad Estamos subiendo Por el camino Aventura 4x4 en Coamo Hasta llegar al restaurante Que se llama Con sabor a campo Con sabor a campo Con sabor a campo Se llama restaurante Así es que se llama Mira María Aquí el dijo Que cogieras una vaca Y la montaran Y te dirigía Bueno yo entiendo Que es a la derecha No Por ahí Para allá ¿A dónde? No sé Ruta alterna Pero no decía Nada para acá Él dijo Que siguieran los rojos Siempre ¿Dónde están los rojos? ¿Por ahí? Bueno por ahí Hay otro camino Él dijo Que era la derecha María Yo entiendo Que sí Yo no me acuerdo No está pendiente Yo creo que Yo no me acuerdo Yo entendí Que en el corral De las vacas Doblará a la derecha Ay María Ay María Ay María Yo no me suena Que la otra vez Yo cogí por aquí Frankie Toma Yo no puedo grabar Nada Porque estás discutiendo Yo no quiero eso ¿Qué estás discutiendo? Tú Dale el botón de arriba Dale el botón de arriba Para que no te acer Porque quiero grabar Dale el botón de arriba Parate Frankie Parate Se me pasa alguien Y no creo Ser el primero Estamos Subiendo la cuesta Para llegar Al restaurante Que se llama ¿Cómo? Con sabor a campo Con sabor a campo Ahora me salve yo Estamos subiendo aquí 4x4 Subiendo la cuesta Aventura 4x4 En Coamo Para llegar al restaurante Sabor a campo En mismo Coamo Esto Si no hay 4x4 Y El valor De subir por aquí Un buen vehículo No Se recomienda Digo No se puede Si no hay 4x4 Esta es la segunda vez Que subimos Y esta nítido Al día Y el camino Se que existo Pero que siga Así hasta que Nosotros bajemos De acá Yo tengo Este Como El mar De Parkinson No No por eso No se nota mucho No Si Cuando me digas Que me para Que no quiera Que me para Me para Me lo dice Para eso Es esta guagua Mira el restaurante Allá arriba Si Que rápido Llegamos Viste Cogemos Por la ruta Corta Esto dice Que rápido Llegamos Bueno Estamos ahí Este cinturón No me deja Vamos a tomar A tomar Hacer una toma Para acá Porque Queda esta parte Sin tomar Que lindo Esto aquí Alto Me detuvo Me detuve Un momentito Un momentito Para tomar Porque María Es la que está Grabando Porque es difícil Sí María me está pidiendo La cámara Entrecabida Está limpia Está limpia Está limpia Ya estamos llegando Ya estamos de día Estamos cerquita Ya se ve el restaurante Desde esta lomita Mía La otra vez No tenía La cámara 4x4 La cámara 4x4 La cámara La cámara 4K Este es el lado Este es el Aquí Yo voy a coger Por allí Pero este es el Aquí es que se elige Si es el largo La junta Larga o corta Yo creo No había Bueno Como es La fricacia Pues no tenía La GoPro Que fue lo que quise decir Y lo grabé Pero ahora sí Estoy dando El placer De grabar Para que todos Ustedes que ven Mi canal Saludate A un fanático Tuyo Que se llama Chepo Hay un fanático Que se llama Chepo ¿Verdad? Sí Sí Yo no soy Un bueno Que teniendo nombres Pero El amigo De Pibi Y el esposo De Cuchimi Sobrino Ah Chepo Sí De Gurabo María me habló Mucho De él De usted Saludos Así que Me está Está viendo El video Pues saludo El Frank Por aquí Les recomiendo Que suba Acá Se de esta aventurita Saludos De acá Desde San Lorenzo Puerto Rico Bueno pero Estás en Coamo Estoy en Coamo Ahora mismo Así que Saludos Desde Coamo En este momento Nosotros estacionamos Allá Allá Si Allá En carro Pero no somos Los primos Vamos a hacer Que no se Déjame estacionar Eh No estaciona Ah pues vamos a bajar Yo creo que es allá abajo ¿Dónde? Quizás más abajo No sé No yo creo que estacionamos Ah yo creo que estacionamos aquí Mira allí A la orilla de ese camino Ellos estacionan en el camino Pero como nosotros Podemos estacionar Ahora aquí Porque no hay carro Bueno ¿Puedo estacionarla? ¿Aquí mismo? No, no Acá Ok Por favor No quiero Yo quiero Yo subí Pero no quiero Bajar De Bensa Por ahí para abajo No, no, no Dejale poquita Dejala como Así como la lleva Dejala Dejala como la lleva Dejala como la lleva Siga Siga hacia atrás Dejala como la lleva Dejala un poquito más Dejala un poquito más Dejala un poquito más Suavecito 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 Dejala un poquito más Ok Ya está bien Téjalo ahí ¿Está aquí mismo? No nos molesta Bueno Los cargos se estacionan por ahí también Si usted quiere Pues déjale al lado del Yija Allá y Está bien Déjalo aquí Frankie Está bien No, si no No molesta Para que ellos No, no Pues lo pasan por allá Gracias Gracias a usted Gracias Por llegar hasta acá Y yo creo que somos los primeros ¿Verdad? Aparece que sí Porque allá abajo nos dijeron Que no había subido nadie Sí, sí Eso es los primeros Ah pues Desde San Lorenzo Ah, de San Lorenzo Sí Qué bueno Usted velo aquí Gracias ¿Del pueblo o de un barrio? Barrio, Espino ¿De Espino? ¿De allá abajo o de Espino? De allá arriba De allá arriba De Espino Nosotros decimos de allá arriba Porque Yo es que ustedes ¿Lo puedo creer? Seguro Ustedes Ustedes dicen Para allá arriba Van para Patilla Y dicen Voy a subir para Patilla Por el Jillo Con los Jillo baja Voy a bajar para Patilla Porque Patilla está en el sur De acuerdo al mapa Entonces Los que están de San Juan Es lo mismo Voy a bajar para San Juan Voy a subir para San Juan Está en el norte Esa es una polémica Muchos dicen así Subir Y otros dicen bajar Exacto Pero yo le digo No, pero es que el río baja Pues yo le digo Bajar para San Lorenzo Para el pueblo Exacto Ahí sí Están en Espino Bajar para San Lorenzo Exacto Eso es así Eso es así Pues gracias Gracias a ustedes Por llegar hasta aquí Espero que la pasen bien Gracias Toma Frankie Graba la vista de allá Espérate Déjame Voy a apagar y todo Voy a subir los cantales Le pregunté que si podía grabarlo Porque hay gente que no le gusta Claro Bueno Está bien Tenga señor compañero de viaje María me estaba grabando a mí Sí, yo te grabé Y ahora mismo yo estaba dándole para Pero estás grabando todavía Grabando ya estacionado acá en el restaurante Grabando lo que no he grabado Por ese camino subimos Hace un viento más bueno aquí Este es el restaurante Este es el restaurante Me pienso comerme un buen almuerzo ya mismo Y somos los primeros Los primeros clientes Chicos interesting Escuchemos con 5 Yus en el restaurante Yus en el restaurante De su paso Yus en el restaurante Yus en el restaurante Con el tiempo Yus en el restaurante 小ami Ya pasó En el restaurante Yus en el restaurante El Espíritu Santo 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 Los veleros El Espíritu Santo